Vamos a la Palabra de Dios en esta hora Si usted es tan amable de venir con nosotros al Libro de Filipenses capítulo 2 Vamos a leer solamente el verso 11 por razones de tiempo Así ganamos tiempo y podemos ir exactamente a lo que queremos en esta hora Si el Señor con nosotros nos ayuda, el Señor que su Santo Espíritu nos dé la gracia de poder edificar su Iglesia Aunque la Palabra de hoy ha sido tan repetida que yo simplemente digo Señor ya No hay que decir otra cosa sino lo que tú has dicho, eso se hará en el nombre de Jesús Filipenses capítulo 2 versículo 11 dice Y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿me ayuda? ¿no me ayuda? Es el Señor para la gloria de Dios Padre, amén Hemos estado hablando de esto por meses nosotros Pero en el último tiempo ha surgido una pregunta, una inquietud Que para nosotros tiene valor El mismo Señor Jesús en cierta ocasión preguntó a sus discípulos ¿Qué le dicen la gente que soy yo? A sus discípulos Y suena como extraño porque el Señor sabía quién él era Pero él quería saber qué apreciación tenía la gente de él O qué percepción tenía la gente de él Entonces los discípulos le dijeron Bueno Señor, algunos dicen que tú eres uno de los profetas Otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó Y así le fueron diciendo Entonces él les dice ¿Y ustedes? ¿Qué ustedes dicen? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Entonces se levanta, usted sabe quién? Pedrito Y dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Amén Entonces Jesús lo mira y le dice Eso no te lo reveló a ti ni carne ni sangre Amén Y quizás usted dirá ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Fíjese que aunque Pedro andaba con Jesús Caminaba con Jesús Dios tuvo que revelarle quién era Jesús En nosotros En nuestro caminar de fe Decimos con mucha propiedad Y es algo muy común que digamos El Señor El Señor Oramos al Señor Pidamos al Señor Servimos al Señor Y está bien Lo estamos haciendo bien Pero quizás Si nos preguntaran ¿Qué es el Señorío de Cristo para ti? Esa pregunta me la hice yo Y vino por el Espíritu Para que yo mismo me la respondiera ¿Qué es el Señorío de Cristo para ti? Es en cierto modo Una manera de hacer Un tipo de examen Para si estamos asimilando la instrucción Los que somos maestros Por formación Por vocación Porque también tenemos el don De vez en cuando Hacemos ciertas pruebas A ver si estamos Si nos estamos dando a entender Jesús lo hacía también Probaba a sus discípulos A ver si estaban entendiendo Lo que le estaba diciendo Por ejemplo Nosotros como una iglesia del reino Que Dios nos ha mostrado Nos ha revelado el reino El reino tiene que ser revelado también Porque aunque del reino Se ha predicado mucho No todos han entendido Lo que es la vida del reino El Señorío de Cristo Es exactamente igual Tiene que ser revelado Porque Señorío es gobierno también Señorío es autoridad Señorío es sujeción Y no todos hemos entendido eso Aunque todos podamos decir Que Jesucristo es el Señor No hemos entendido una cosa De la otra Y voy a tratar de llevarlo A algo gráfico Para que usted pueda asimilar Lo que le quiero compartir Por ejemplo Yo sé que aquí muchos Son ciudadanos norteamericanos Algunos nacieron Eso ya por default Son ciudadanos Pero algunos se han naturalizado En la ciudadanía norteamericana ¿Alguien tiene esa bendición aquí? De haberse naturalizado Ciudadanos norteamericanos Gloria a Dios ¿Sabe usted que cuando usted Va a hacer la ciudadanía Por lo general Usted tiene que hacer ciertos trámites ¿Verdad? Y que también al final De hacer ciertos trámites Le dan un examen a usted Y en ese examen entonces Le aprueban o le rechazan Su aceptación como ciudadano De esta nación Y hay preguntitas que le hacen Que posiblemente Yo escribí unas cuantas Aunque yo no soy ciudadano De esta nación Soy ciudadano del cielo Tengo varias nociones Porque en cierta ocasión Cuando era maestro Tuve que darle Una clase de inglés A una señora Que no sabía nada de inglés Y ella quería hacerse Ciudadanas americana Y en esos tiempos No se daba El examen de ciudadanía En español Ya lo dan en español Para personas mayores De 60 y tantos años Creo Pero en esos tiempos no En esos tiempos Era en inglés Entonces yo tenía Que enseñarle a ellas A ellas lo que se llaman Keywords Palabras claves Para que cuando ella Las escuchara Ella las relacionara Y fue un trabajo Bien fuerte Porque era una señora mayor No sabía ni papa De inglés Entonces tenía que darle Repetirle 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 Hasta que ella pudiera Asociar Esa palabra Con la respuesta Y por ejemplo Una de ellas Yo no se la voy a decir En inglés Sino en español ¿Quién fue el primer Presidente de los Estados Unidos? Eso sale En muchas de las preguntas De la ciudadanía Y un ciudadano Norteamericano Debe saber Quién fue el primer Presidente de los Estados Unidos Eso se cae de la mata ¿Verdad? Eso es obvio O como le preguntan ¿Qué día es El día de la independencia Norteamericana? Preguntas sencillas Pero también le pueden Complicar un poquito La pregunta Y le dicen ¿En qué año fue La independencia? Ahí hay como que Ya se está complicando Un poco La pregunta ¿Verdad que sí? Entonces Esas preguntas Van a irte Validando a ti Como que tú Conoces La nación A la cual tú Quieres ser ciudadano Amén Nosotros somos Ciudadanos Del cielo Porque hemos recibido La ciudadanía Del cielo Pero hay preguntas Que si nos hicieran Debiéramos saberlas responder Y precisamente Una de ellas Esa ¿Qué es el Señorío De Cristo para ti? ¿Qué es el Señorío De Cristo para ti? Para nosotros Como creyentes Es vital Saber estas Estas respuestas Y Dios En su misericordia Nos ha ido dando Ciertas respuestas Que pueden todas Alinearse A los mismos Principios De la vida Del reino El reino Tiene un solo rey Jesús es el rey El Señorío Tiene un solo Señor Jesús es el Señor Amén Pero la palabra Señor Es la palabra amo A quien yo me le someto A quien yo le obedezco A quien yo respeto Y esa es la verdad De lo que significa Señor Esa verdad de Señor Es una cosa Pero la verdad de Señorío Es otra Porque el Señorío Es gobierno Absoluto Y Jesús no quiere Solamente ser Señor En un área de tu vida Él quiere ser Señor En todas las áreas De tu vida Y porque digo Que Él quiere No es que Él no pueda Es que debe ser revelado Su Señorío Debe ser revelado Y Él debe revelarlo A nosotros también Y creo que es el tiempo De Dios De revelar Su Señorío Porque antes De que el Señor Venga por su iglesia En la restauración De todas las cosas Una de las cosas Que Dios va a restaurar Es el Señorío De Cristo en la iglesia Donde la iglesia Se someta al Señor Donde la iglesia Viva alineada Al Señor De tal manera Entonces Que podamos cumplir Ya como dice El Apocalipsis En el capítulo 21 Que podamos nosotros Como pueblo de Dios Decir Como dicen Al final del capítulo El Espíritu Y la iglesia Dicen Ven 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 Señor Jesús O sea El Espíritu Y la iglesia Dicen Ven ¿A quién? Señor Jesús Lo que ya Se supone Que para ese Momento Profético La iglesia Está bajo El Señorío De Cristo ¿Y por qué Tocamos el tema Del Señorío De Cristo? Porque no todos Aunque digamos Señor Estamos bajo El Señorío Hay mucha Independencia Hay mucha Rebeldía Hay mucha Dureza De corazón Y hay también Una interpretación Equivocada De la vida De la fe En cierta ocasión Una persona Tuvo una visión De cómo se interpreta La vida De la fe En el contexto De los creyentes Comunes Y el Señorío De Cristo Déjeme decirle Esto No se ofenda Los creyentes Comunes Y el Señorío De Cristo Los que viven Bajo el Señorío De Cristo Viven diferente Que silencio Un creyente Común Y una persona Que se somete Al Señorío No viven igual Usted se puede Dar cuenta Cuando usted Va a una iglesia Donde hay Señorío Y donde no hay Señorío también El que tiene Discernimiento Se da cuenta Si hay reino O no hay reino Si hay Señorío O no hay Señorío Usted se puede Dar cuenta Claro Si tiene El discernimiento Afinado ¿Qué pasa Con nosotros? Como pueblo De Dios Hemos escogido La vía fácil En cierto modo Pero hemos Quitado La mejor parte De la vida De la fe Hermanos Una persona Tuvo una visión Donde en la iglesia Había un buffet Bien grande Era un buffet Que todos Podían Servirse ¿Cuántos Saben Lo que Es un Buffet? No piensen Que estoy Delirando Por comer No, no, no Es que Lo que Lo que Lo que El Señor Me hizo ver Fue Que en este Buffet Cada uno Tomaba su bandeja Tomaba su Plato E iba Por cada Una de los De las áreas Del buffet Y se servía Una porción Por ejemplo Muchos van A la iglesia Y se sirven Una porción De sanidad Otros Se sirven Una porción De paz Otros Se sirven Una porción De gozo Otros Una porción De fortaleza Otros Una porción De provisión Material Otros Una porción De sabiduría Otros Se sirven Una porción De liberación Otros Se sirven Una porción De restauración Otros una porción de renuevo Todos se sirven según el plato Porque hay quienes tienen platos más pequeños Y no les cabe todo esto en el mismo plato Pero al final del buffet Hay una mesa grande Que casi nadie la destapa Entonces le preguntan a uno de los sirvientes ahí ¿Y qué hay en esa mesa que casi nadie la destapa? Le dice Ahí hay un plato Que los envuelve a todos los demás ¿Cómo se llama? Se llama Señorío de Cristo Por la fe tenemos sanidad Por la fe tenemos paz Por la fe tenemos gozo Por la fe tenemos provisión Por la fe tenemos sabiduría Por la fe tenemos liberación Por la fe tenemos restauración Por la fe tenemos renuevo Pero en el Señorío La fe necesita otro ingrediente Y es su misión Sometimiento Rendimiento Rendimiento Entonces Cuando le pregunta Y le dice ¿Qué es lo que tiene esa mesa Que está tapada Y casi nadie la toca? El problema es que todos queremos Fe, sanidad Guianza, provisión Sabiduría Liberación Restauración Pero pocos Queremos someternos Y como pocos Queremos someternos Por eso vemos Tampoco Señorío de Cristo Estamos acá El jueves Empezamos A mirar un poquito De cómo Definiríamos Nosotros Si nos preguntan ¿Qué es el Señorío de Cristo Para ti? ¿Cómo tú lo defines? Empezamos Dando una definición Que creo que algunos La recuerdan Hablamos La primera parte Es Acatar La soberanía De Dios Eso es determinante Si usted va a vivir El Señorío de Cristo Saber que ni aun Una hoja se mueve Si no es por la voluntad De Dios Saber que Jehová Es el que abre puertas Y cierra puertas Amén Saber que Jehová Está en su trono Y que Él es soberano Entonces Eso es Determinante Segundo Hablábamos brevemente No tan profundo De lo que es Poner a Dios Siempre primero Put God first Y hablábamos de eso El jueves por la noche De poner a Dios Siempre primero No después de Sino antes de Antes de tomar la decisión Debo hablar con Dios Antes de tomar la acción Debo consultarle a Dios Antes de vender Antes de comprar Antes de viajar Debo hablar con Dios Porque yo no me gobierno Y al no gobernarme Yo tengo un Señor A quien yo debo Rendirle cuenta Y quien debe Darme su aprobación Hoy Vamos a mirar Una tercera definición Y es El Señorío de Cristo Revela La demanda De la redención ¿Qué significa esto De la demanda De la redención? Abra su Biblia Libro de Romanos Capítulo 14 Versículo 19 Perdón 14, 9 Romanos Capítulo 14 Versículo 9 Por favor Romanos 14, 9 Dice Porque Cristo Para esto murió Y resucitó Y volvió a vivir Para ser Señor Así De los muertos Como de los que viven Dice aquí La palabra Que Cristo Para esto murió Y resucitó Y volvió a vivir Para ser ¿Qué? Para ser ¿Qué? Señor De los muertos Como de los que viven Esa palabra Señor En el griego Es la palabra Kirios Es la palabra A quien yo Me le someto A quien yo Respeto A quien yo Reverencio Al cual Yo espero Su aprobación Para poder accionar Para que haya Señorío Tiene que haber Servidumbre Si no hay Servidumbre No hay Señorío El Señorío Pide el sentido Porque los Señores En aquellos tiempos En la antigüedad Eran los que Dirigían A sus Súbditos O esclavos Nosotros Usamos una palabra Que posiblemente Nos toque Definirlo Una noche De esta Si es la Voluntad De Dios Que es la Palabra Siervos La palabra Siervos En el original Griego Es la palabra Dulos Que es la Palabra Esclavo Nuestra Esclavitud Es diferente A la esclavitud Del pecado Porque esto Es una esclavitud Por amor Por amor Les contaba El jueves Que a un hombre De Dios Le preguntaron Si tú Si Dios Te diera La capacidad De decidir O que tú Escogieras Decidir Por tu vida Que tú Escogerías Y él dijo Yo escogería Que Dios Sea quien guíe Mi vida Otra vez Porque mi vida En las manos De Dios Está más segura Que en mi propia Mano Porque los planes De Dios Son mejores Que los planes Que yo tengo Para mí Porque él Conoce mi futuro Y conoce Mi mañana Por eso Yo prefiero Ponerme En las manos De Dios Amén Porque muchos Creyentes Vivimos Relativamente Porciones Buscamos En cierto Modo En las congregaciones Fortaleza Paz Gozo Restauración Consolación Impartición Eso no está mal Pero amados Si buscáramos El Señorío Todo eso Estuviera dentro También El Señorío Tiene todo eso La demanda Redentora De Cristo En nosotros Se revela También No sabemos Hasta dónde Le costó Al Señor Nuestra salvación No podríamos Medirlo Hay una canción De una cantante Colombiana Que dice Nunca sabré Cuánto costó Nunca sabré Cuánto costó Para mi Señor Mi salvación Yo no sabré No le podremos Poner precio En pesos Ni en dólares Ni en euros Ni con tarjetas De crédito Ni en criptomoneda Ni en ningún Otro tipo de moneda Nunca sabremos Cuánto costó Nuestra redención Lo que si sabemos Que fue muy alto El precio Que se pagó Por nosotros Y si el precio Fue alto Y si el precio Fue alto Yo debo valorar Entonces Lo que se hizo Por mí Por eso Por eso la Biblia Habla mucho De ocuparse De nuestra salvación Con temor Y temblor Y habla mucho De hay de aquel Que tiene por inmunda La sangre del Cordero Si la salvación Costó tanto Yo no puedo vivir Mi vida Tan barata Porque mi salvación Costó mucho Demasiado Fue muy alto El precio Que el pagó Entonces La redención Va a poner Una demanda Sobre mí Que tiene que ser Revelada No es algo Que me va a imponer El pastor Ni me lo va a imponer El líder Ni me lo va a imponer El diácono No Cuando se te revela Lo que tú costaste Para con Dios Sobre ti viene Un peso Que tú no lo puedes Explicar Hablaba ayer Llamé al pastor Rafael Sánchez Para saludarlo Y lo saludo Yo sé que está En sintonía Y le hablaba a él De por qué Nosotros Los que tenemos La honra Del sacerdocio Del ministerio Tenemos muchas veces Unos comportamientos Que a veces Contradecimos Hasta lo que predicamos Porque decimos Que hay que descansar Y nosotros no descansamos Porque decimos Que hay que tomar Un tiempo Y a veces No nos los tomamos Pero es que La demanda De la redención En nosotros Muchas veces Nos hace olvidar De nosotros mismos Para atender Aquel que nos llamó Amados En la antigüedad El esclavo No se acostaba Hasta que el amo No le dijera No le dijera En la antigüedad El esclavo No comía Hasta que el amo No le dijera Porque todas las decisiones Del esclavo La tenía el amo No él El amo El esclavo No podía tomar decisiones Por sí mismo Tenía que ser el amo Hasta que el amo No dijera Él no podía moverse Nosotros Hemos sido Muy independientes Y muy livianos Y cuando yo hablo De nosotros Hablo del cuerpo De Cristo Porque ver Señorío de Cristo Amado Es muy 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 Poco A mí me han preguntado Varios hermanos Y cuando usted se va Y no es que Yo no sé si que quiere Que me vaya ya Pero Pero Yo le respondo Con la palabra Que Dios me ha dado Yo me voy En el tiempo De Dios Porque eso es lo que Estoy predicando Si el propósito Se ha cumplido Entonces yo me puedo Ir tranquilo Pero si el Señor Me retiene Porque el propósito Todavía está aquí Ser ayuda Levantar los brazos De mi pastor Colaborar con mis hermanos Pastores Y ser de edificación Para su iglesia Aquí está el propósito Aquí estoy yo Porque el amo Dijo Que aquí es que debo estar Punto Amados ¿Por qué hablo De que la redención Demanda? Porque cuando La redención Se te revela Tú te vas a dar cuenta De cuánto Tú le costaste Al Señor Y ni aún así Tendrás idea De cuánto le costaste Entonces tú nunca Tendrás con qué Pagarle a Dios La revelación De la redención Te va a llevar Al nivel Que Jesús le dijo A Pedro Jesús le dijo A Pedro Pedro Cuando tú eras Joven Tú te ceñías Pero después Que tú seas Maduro Adulto Otro te va a ceñir Y ese otro Era él Mientras somos Inmaduros Mientras estamos En los primeros Pasitos O mientras estamos Como aquellos Que van al buffet A buscar gozo A buscar paz A buscar fortaleza A buscar dirección A buscar revelación A buscar lo otro Vamos a estar así Pero cuando entramos En la dimensión De que él nos ciña Podemos decir Como dijo Pablo Entonces Ya no vivo yo Ahora vive Cristo En mí Pero usted cree Que eso es muy común Amado Nosotros tenemos Más planes Con nuestras vidas Que lo que Dios Tiene Hemos hecho Más planes Nosotros mismos Que lo que Dios Ha hecho con nosotros Porque lo que Dios Ha hecho Todavía ni lo sabemos Porque no se lo hemos Preguntado Que debiéramos Preguntarle Señor ¿Cuáles son tus planes Para conmigo? Porque Dios Nada hace Sin propósito Y todo lo que los siervos El pastor Vicente Lo mencionó Como siete veces aquí El pastor Marcos Sube y vuelve Y hace énfasis Propósito Propósito La demanda Redentora De su señorío Es porque hay Propósito Dios No nos redimió Sin propósito Nos redimió Porque tiene Propósito La palabra Redimir Aunque se usa En la iglesia No todos la entienden Entonces vamos A definírsela Redimir Se usa en el sentido De rescatar O comprar algo De nuevo Propiedades O esclavos Se usa en el término De liberar a alguien De la cautividad física Y se usa también En el término De redimir a alguien Del pecado Y de la esclavitud Espiritual En otras palabras Jesús te compró Y después Y después que usted Compra algo Ya ese algo No es de la tienda Es algo del que Lo compró Y si Jesús Me compró Entonces yo soy De Jesús Alguien puede decir Amén Y oiga De la misma manera No me pertenezco Yo Ni a mí mismo Ni pertenezco Al mundo Ni pertenezco Al diablo Le pertenezco A Cristo Y como le pertenezco A Cristo Cristo tiene que ser Mi Señor Entonces Su Señoría Tiene que ser Visible Tangible Y palpable En mí No solamente Cuando vengo Al templo En todo tiempo Jesús es el Señor Jesús es el Señor Pero no solamente Señor en una área Él es Señor En todas las áreas Por eso es que Vuelvo y repito En el banquete En el buffet Algunos vamos a buscar Una porción De las bondades De Dios Pero en el Señor Están todas Las bondades De Dios A favor De su iglesia Todas las bondades De Dios Si el Señor Está en su trono Si el Señor Está gobernándote Guiándote Supliéndote Protegiéndote Enseñándote Hermano Nada te falta Lo tienes Todo El apóstol Pablo En una ocasión Habla de sus padeceres Y dice Todos me han abandonado Me han abandonado Demas se fue Fulano Me hizo lo otro Este hizo lo otro Dice Pero el Señor Estuvo conmigo Y si Dios Está conmigo ¿Quién? ¿Quién es contra mí? La revelación De la redención Pon una demanda Sobre mí Si yo entiendo Que estoy redimido Hay una demanda En mis hombros Que no me la puso El hombre Ni me la puso La organización Ni me la puso La institución Ni me la puso El líder Es la demanda De que yo sé Lo que le costó A mi Señor Salvarme Y rescatarme Liberarme Sanarme Hacerme una nueva criatura Y como lo sé Lo voy a valorar Hay una expresión Que dice Lo que nada nos cuesta Hagámoslo fiesta Pero cuando usted Sabe lo que costó Algo Eso usted lo valora Eso usted lo cuida Hay cosas Que se valoran Por quien te la dio Hay regalos Presentes Objetos Cosas materiales Que pueden ser Económicamente De poco precio Pero el que te la dio Tiene un significado En tu vida Muy alto Y por quien te la dio Tú cuidas Ese regalito Como si fuera Un tesoro Porque el que te lo dio Vale mucho para ti ¿Está hablando En español? Por ejemplo Alguien que te haya regalado Quizás un lapicero Pero es una persona Que para ti Es de gran valía Es de gran estima Pero es un lapicero Que cuesta dos dólares Tres dólares Pero quien te lo regaló Para ti Vale todos los millones Del mundo Y ese lapicero Para ti vale oro Porque no es el lapicero Lo que vale Sino quien te lo dio Nosotros tenemos Que considerar Bien este tema ¿Por qué? Porque el que nos dio Lo vale todo Y lo que nos dio También lo vale todo Porque nos redimió Nos puso nombre Nos rescató Nos libertó Rompió el yugo De opresión Ya soy libre Y en esa libertad Con la cual me hizo libre La demanda De la revelación De la redención Está sobre mis hombros Y no la puedo evitar No la puedo evitar El llamamiento A los hombres de Dios Es como una espina Que duele Y que incomoda Cuando Dios llama A una persona Dios le va a insistir Le va a insistir Le va a insistir Hasta que entienda Cuando Dios Llama a una persona Le va a hacer entender Por alguna vía O por otra De que no fue casual Ni es casual Que Él se le haya revelado En Dios La casualidad No existe En Dios existe El propósito ¿Usted está acá? Vamos a mirarlo En cinco aspectos Diga conmigo Propósitos Esa palabra También es bueno Definirla Porque ¿Qué es propósito? Objetivo Meta Blanco Fin Telos Es propósito Siempre lo hemos dicho Hay un propósito En mí Y hay un propósito A través de mí Pero Dios no hace Nada sin propósito Nada sin propósito Todo lo que hace Tiene propósitos Ahora entenderlo Es otra cosa Y eso es parte De nuestra responsabilidad Ministerial De que la iglesia Entienda cada día El propósito La iglesia Es la sal De la tierra ¿Para qué se usa la sal? Para dar sabor Pero para Preservar Mientras la iglesia Está en la tierra El Señor Va a detener Muchas cosas Pero el día Que la iglesia Vuelve de la tierra Hay de este mundo ¿Qué es la iglesia? La luz del mundo ¿Para qué es la luz? Para alumbrar Pero usted alumbra Donde hay tinieblas Tú no alumbra Donde hay luz No es necesaria Tú alumbra Donde hay tinieblas Por lo tanto Lo que tú recibes En la casa En la presencia En el altar En la mesa De Dios Ve a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo Porque allá Se necesita Que alguien lo haga Vamos a mirarlo Desde la óptica bíblica Por ejemplo La escogencia de Dios Tiene propósito El que entiende La escogencia Sabe que es la escogencia Soberana No depende de mí Ni de nadie más Sino de que Dios Quiso revelarse a mí Soberanamente Hechos 9.15 Vamos a mirarlo rapidito Vamos a mirar cinco áreas En las cuales La redención Genera Una demanda Sobre mí Hechos 9.15 El Señor le dijo A Ananía En este caso Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para Llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de los reyes Y de los hijos De Israel Dios le está hablando A Ananías Sobre la escogencia De quien De Pablo Pero cuando Dios Escoge a Pablo No lo escoge Porque Pablo Era un perseguidor De la iglesia No lo escoge Porque Pablo Era un erudito No lo escoge Porque Pablo Tenía un celo religioso Lo escoge Porque tenía Un propósito Con él Y le dice ahí Ve Porque es un instrumento Escogido Para Llevar Llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de los reyes Y de los hijos De Israel Llevar Mi nombre Cargar Mi nombre Llevar Que tú llevas Que llevas Contigo Que te llevas Nosotros Cuando venimos A la iglesia De Dios A la casa De Dios Podemos decir Me llevo Esa palabra A veces Yo he escuchado Eso Pero no siempre Nos llevamos La aplicación De la palabra He escuchado Muchas veces En muchos lugares Que cuando una palabra Se alinea A mi necesidad La gente levanta La mano Y dice La recibo La recibo La recibo El Señor Te fortalezca La recibo El Señor Te sana La recibo El Señor Te dé paz La recibo El Señor Te renueve La recibo Bien Amén Pero si el predicador Dice que el Señor Te quita el sueño Para que vigiles Nadie dice Amén Pero si el predicador Dice Señor te llama Que te apartes Con Él En 40 días En ayuno Y oración El Señor Te llama Que sueltes Y que aprendas A vivir Por fe Eso lo hablamos El jueves Que una cosa Es creer Por fe O ser salvo Por fe Y otra cosa Es vivir Por fe Nosotros Tenemos que Revisar ese término Tarde que temprano Porque muchas cosas La hacemos En nuestras habilidades Y en nuestras fuerzas Y eso tiene Una mala motivación Detrás ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios Prosperó a Israel Deuteronomio capítulo 8 Dios le dijo a Israel Cuida Israel De no olvidarte De quien es El que te ha dado El poder Para hacer las riquezas No sea que tu corazón Se envanezca Y tú digas Mi fuerza Y mi poder Me han dado Estas riquezas Ten cuidado Israel De que tú no te vayas A creer que eres tú Amados Así nos pasa a nosotros Así nos pasa a nosotros Creemos que somos nosotros Amados Si Jehová No edifica la casa En vano Trabaja Lo que le edifican Es verdad Que Jehová Bendice En la mano Del diligente Pero hay gente Que quizás Ha trabajado Más que tú Y tiene menos que tú Porque la gracia De Jehová Te ha enriquecido Y te ha bendecido Y te ha suplido Amén Mis amados En el contexto Del ministerio Hay una interpretación Que a nosotros Nos debe llevar A preocupación Y se lo digo Como pastor Que tengo una congregación También Que tengo líderes Y que mucha gente Nos ve dentro y fuera También y nos escucha Amados Nosotros andamos buscando En muchas maneras El respaldo de Dios Y eso no está mal Aparentemente Cuando tú revisas Esa expresión Que Dios te respalde En el trasfondo De esa expresión Hay un ego Que dice Para que vean Que Dios te usa Para que sepan Que Jehová Está contigo Para que vean Que tú eres Fiel profeta De Jehová Y el Señor Me corrigió a mí Eso en estos días Y me dijo ¿Sabe por qué Muchos ministros Se frustran? Porque lo que buscan Es mi respaldo Y yo puedo Respaldar Aún estando Disgustado Dios Aún puede usar Una persona Que no ande bien Ustedes lo saben Eso porque los dones Son irrevocables Entonces El Señor me dijo Mira tú sabes Cuál es la clave Y háblala con la iglesia Y díselo a la iglesia Yo me siento aquí Con la misma propiedad De mi casa espiritual De decirlo Amado No busquemos respaldo Busquemos el agrado De Dios Que si Dios Está agradado Él suplirá Él añadirá Él levantará Él suplirá Si Dios Está agradado Cuando Pablo Ordenó A Timoteo La epístola A Timoteo Las epístolas A Timoteo Le dijo Procura presentarte A Dios Como obrero Aprobado Que no tiene De qué avergonzarse Sino que usa bien La palabra de Dios Una cosa Es buscar El respaldo Y otra cosa Es buscar La aprobación De Dios En el respaldo Nosotros andamos buscando Que los hombres Nos vean Nos miren Y dicen Wow Se un ungido De Jehová Ese hombre Tiene una unción Amado Detrás de eso Hay egos Detrás de eso Hay carne Y sangre Cuando tú buscas El agrado de Dios Tú no buscas Que los hombres Te miren a ti Sino que los hombres Miren al Dios Que está siendo Exaltado Y glorificado Tú no andas Procurando La fama De los hombres Tú no andas regando Tarjetita Para que te inviten A mí aquí en Nueva York Me ha pasado Como uno camina Por las calles Y a veces sale También en los lugares Y la familia De uno Y otras personas Y otros cristianos Tienen una tarjetita Pastor No yo no tengo Tarjeta Yo no uso Tarjeta Y como uno se Comunica con usted Bueno Si a usted le interesa Le podría dejar Mi teléfono Yo no uso Tarjeta ¿Por qué? Porque yo no ando Promocionándome Amén Además Nosotros hemos Aprendido aquí En la vida Del reino Que nosotros No queremos Ser invitados Queremos ser enviados Una cosa es que te inviten Y otra cosa es que Jehová Te envíe Amén Porque puede ser Que te inviten Pero Jehová No te envió Y como te invitaron Tú quieres ahora Cumplir con las expectativas Humanas Del que te invitó Y tú tienes que Tratar de alinearte A esas exigencias Y normativas Porque el que te invitó Tiene una expectativa Humana de ti Por eso una cosa Es que te inviten Y otra cosa Es que Jehová Te envíe Dígale a alguien Yo quiero ser enviado No es que nos Lleguen invitaciones Claro En el Señorío de Cristo Van a venir las invitaciones Pero van a venir también Las confirmaciones Es de Dios Es el tiempo de Dios Es la voluntad de Dios Hay una palabra de Dios Entonces me muevo Porque el Señor Abre puertas Y cierra puertas también Y si entendemos Señorío Entendemos que Dios Permitió que esta persona Me invita a su iglesia Pero yo voy a orar Y si es la voluntad de Dios Iré Si no es la voluntad de Dios Le diré No es el tiempo No es el tiempo No sé si alguien Conecta con lo que Le estoy diciendo Pero he conocido Personas que hacen giras Una gira Por los Estados Unidos Estaré en Nueva York New Jersey Boston Pennsylvania Estaré en Una gira Parece un grupo De merengue Diga en la escogencia Hay propósito Si Dios escogió a ti Y tú estás aquí Si tú respiras Si tú me escuchas Si tú aún vives Es porque Dios Tiene un propósito Con tu vida Aleluya La redención Costó muy alto Para que tú vivas So light Yo a veces digo Señores Quizás ustedes No lo van a entender Del todo ahora Pero lo que tenemos Muchos años Caminando cerca del pastor Uno se le va metiendo Una Una rigidez En cierto modo Y un celo Y un asunto Que uno dice Oye yo no tengo tiempo Para perder tiempo Yo no quiero Perder mi tiempo Cristo viene Y quiero estar alineado Y si Dios me da La honra De poder impartir Y compartir De lo que Dios Me ha dado Quisiera dar De lo que Él Me ha dado De tal manera Que el pueblo Al cual yo daré cuenta Los pastores Daremos cuenta Este también alineado Pero esto no depende Tampoco del predicador Va a depender Del corazón Y del Espíritu Santo Quien convence Los corazones Porque amados Podemos hablar mucho Del Señorío de Cristo Y decirte Muchas enseñanzas Sobre el Señorío de Cristo Y todavía tú no entrar En esa verdad ¿Por qué? Porque te has acomodado Fue como cuando El Rey Ciro Dio mandamiento Para que vayan Las tribus A restaurar a Jerusalén ¿Quiénes salieron? Benjamín y Judá ¿Por qué? Porque las otras Diez tribus Se acomodaron tanto Que no quisieron salir A veces nos acomodamos Tanto a vivir un evangelio A mi manera My way Yo le llamo El evangelio según San Yo El evangelio según San Yo Es lo que yo creo Lo que yo pienso Lo que yo necesito Entonces ¿Dónde está la voluntad De Dios? ¿Dónde está el Señorío? Si yo soy Señor ¿Dónde está mi temor? Y si yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor Malaquías 3.6 1.6 ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el temor? Amados Si ya no nos pertenecemos No debemos nosotros Tomar decisiones Sin que Dios nos diga Es el tiempo Nadie dice amén La escogencia tiene propósitos Pero no solamente la escogencia Porque Dios nos escoge Y muchas veces venimos A los caminos de Dios Enfermos Enfermos No solamente de enfermedades físicas Sino enfermedades emocionales Traumas De nuestras niñez Formaciones De nuestros hogares Disfuncionales Muchas veces Partes que son genéticas Que tienen que ser a veces Confrontadas espiritualmente Porque hay comportamientos Que no se alinean A la vida de un cristiano Y uno no tiene La explicación Dice pero ¿Por qué fulano? O ¿Por qué este hermano? O esta hermana Se comporta así Hasta que tú averiguas detrás Y te das cuenta De que el muchacho Fue formado Así Y aún viene a Cristo Y trae su equipaje detrás Y el Señor tiene entonces Que sanarte Porque si no te sanas Eres un cristiano Enfermo Y cuando estás enfermo A ti lo que hay que ponerte Es en recuperación ¿Aló? Abra su Biblia Mateo capítulo 8 14 y 15 Vino Jesús A casa de Pedro Y vio a la suegra de Pedro A la suegra de este Postrada en cama Con fiebre ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Dice Y tocó su mano Y la fiebre le dejó O sea Fue sanada Amén Tan pronto ya fue sanada Entendió Que en su sanidad Había un propósito Más Ustedes saben La cantidad de gente Que Dios ha sanado Y no han entendido El propósito De su sanidad Miren lo que pasó Y ella se levantó Y Le servía O sea que ni aún Nuestra sanidad Pasa desapercibida El propósito Si Dios no sana Algo quiere Dios Con nuestra sanidad Usarla para su servicio Y para la gloria De su nombre también Usarla para impartir Fe a los demás Usarla para impartir A los demás Consuelo y dirección Y decirle Que el Dios que me sanó A mí te puede sanar A ti porque es El mismo Dios Pero servirle Amén Esta mujer Esta mujer Sabía que Jesús Necesitaba atención Y servicio Se levantó de inmediato A servirle Amados La sanidad Tiene propósito Dios no sana Porque Él quiere sanar Dios sana Porque hay propósito Solamente Hay personas A quienes Dios No lo va a sanar Porque en su sanidad No hay propósito A veces Dios Tiene propósitos En la enfermedad Eso no Nadie le va a decir Amén Pero yo me hago Una pregunta Y hágaselo usted Si Dios Tiene propósito En la muerte ¿No tendrá propósito En una enfermedad? Amén Y entonces Tres Dios no liberta Sin propósito Tampoco Lucas capítulo 8 26 39 Aquí son muchos Versos Vamos arriba Lucas 8 Del 26 Al 39 Para entenderlo En el contexto Dice Y arribaron a la tierra De los gadarenos Que está En la ribera Opuesta A Galilea Al llegar Él a tierra Vino a su encuentro Un hombre De la ciudad Endemoniado Desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino en los sepulcros Este al ver a Jesús Lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies Exclamó A gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo Te ruego Que no me atormentes Porque mandaba al espíritu Un mundo Que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado De él Y le ataban Con cadenas Y grillos Pero rompiendo las cadenas Era impelido Por el demonio En los desiertos Y le preguntó Jesús Al demonio Diciendo ¿Cómo te llamas? Él le dijo Legión Porque muchos demonios Habían entrado en él Y le rogaban Que no los mandase Ir al abismo 32 Había allí Un ato de cerdos De muchos cerdos Que pasían en el monte Y les rogaron Que los dejase entrar En ellos Y les dio permiso Y los demonios Salidos del hombre Entraron en los cerdos Y el ato Se precipitó Por un despeñadero Al lago Y se ahogó Y los que apacentaban Los cerdos Cuando vieron Lo que había acontecido Huyeron Y yendo Dieron aviso A la ciudad Por la ciudad Y por los campos Y salieron a ver Lo que había sucedido Y vinieron a Jesús Y hallaron al hombre A quien habían salido De quien habían salido Los demonios Sentado A los pies de Jesús Vestido Y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Y los que habían visto Les contaron Cómo había sido salvado En esta palabra Liberado El endemoniado Entonces toda la multitud De la región Alrededor de los gadarenos Les rogó Que se marchase de ellos Pues tenían gran temor Y Jesús Entrando en la barca Se volvió El hombre De quien habían salido Los demonios Les rogaba Que le dejasen Estar con él Pero Jesús Le despidió Diciendo Propósito Propósito Vuelvete a los tuyos O vuélvete a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios contigo Y él se fue Publicando por toda la ciudad Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con él En la liberación Hay propósito La liberación No necesariamente Es demoniología Hay ataduras Almáticas En nosotros Que no nos dejan Dar el grado Para el cual Dios Nos llamó Y no es que Dios No la sepa Es que Dios No opera en el inconsciente Dios opera consciente En otras palabras Te lo pongo En un lenguaje Más llano Dios no opera Con anestesia Dios opera Sangre fría Te lo pongo Más claro Dios Te va a hacer saber Lo que él está haciendo En ti Pero para Dios Liberar Para Dios romper Esa estructura Tú tienes que Reconocerla ¿Por qué pastor? Porque Dios No te va a liberar De algo que tú No sabes ¿Por qué pastor? Porque como darás El testimonio entonces ¿De qué me liberó Dios? Yo no sé Pero me liberó No, eso no es así Primero Dios Te va a decir Esta actitud Este comportamiento Este sentimiento Esta forma de hablar No es No es compatible Con mi carácter Hasta que tú No lo reconozcas Y lo entregues Yo no trabajo ahí Amados Yo siento que Dios Nos está hablando En esta mañana Porque muy posible Cosas que tú mismo Estás acariciando Y defendiendo Ya estás justificando Hay una Hay una triste Expresión hispana Que nosotros decimos Con mucha propiedad Yo soy así Mentira De modo que si Alguno está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas Han pasado Y todas son hechas nuevas Es que yo soy así No, 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 no Usted es nueva criatura Lo que pasa Que hay cosas Que tú no has querido Rendirla todavía Delante del Señor Y el Señor Te ha dejado tranquilo Hasta que tú mismo Diga Señor Entiendo que esto Entorpece tu propósito En mi vida Entiendo que esto Me limita Entiendo que esto Me ata Entiendo que esto Está frenando el propósito Voluntariamente Voy y lo entrego Entonces cuando voluntariamente Vas y lo entregas Le dice al Señor Señor entrego esto El Espíritu Santo La unción pudre El yugo Retira la carga Te hace libre Empiezan a venir Cambios en ti Actitudes diferentes Formas de ver La vida diferente Tratar a las personas Diferentes Muchos notarán en ti Un cambio de persona De una manera tal Que dirán Que pasó con ella Porque ella no era La misma persona Hace meses Que ella No se sonreía Pero había una Amargura en su corazón Había una raíz De amargura en su corazón Que no la dejaba vivir Que no la dejaba Sonreír Que no la dejaba dormir Que no la dejaba Comer en paz Que no la dejaba Disfrutar una ropa nueva ¿Por qué? Porque la amargura Le agarró su alma Amado si te toco Este tema Mira Vamos a cortar profundo Pero tú sabes La gente amargada Que hay dentro De las iglesias Pero no porque Le han amargado La vida En las iglesias Vienen amargados Pero cuando vienen Amargados Vienen al buffet Y dicen Dame un poquito De dulzura Señor Yo te tengo Un mejor plan Llévate el Señorío De Cristo Y ahí te vas Y ahí te vas A llevar La liberación Completa Te vas A llevar La liberación Completa Cuenta Cuenta una historia De un pastor Que tenía Una hermana En la congregación Que le dio Una parálisis facial Creo que lo conté Hace unos años Aquí Le dio Una parálisis facial La cara Se le Torció Como decimos Se le mudó Y se le puso La cara Aquí La boca Aquí En la oreja Prácticamente Y era una cosa Muy fuerte Y muy dolorosa Porque los tratamientos No funcionaban Entonces vino Al pastor A pedir Oración Pero este Pastor Era uno De los pastores Que antes de orar Decía Señor Revelame Por qué orar Nosotros Somos muy dados A orar Por los síntomas No por las causas ¿Se entendió? O sea Estamos orando Por la parálisis facial El Señor Le dice Pregúntale Esto Antes de orar Por ella Y le dice El pastor A la mujer ¿Tú por casualidad Odias a alguien? Ella dice No Yo no odio A nadie Y el pastor Le dice Pero el Señor Me dice Que antes de orar Por ti Tú tienes que Perdonar No Pero yo no Tengo problema Con nadie Yo no Tengo Ningún Pues entonces Hay un problema Hermana Dios no miente Usted me está Mintiendo Si usted No me dice La verdad Yo no puedo Orar por usted Porque el Dios Porque el Dios Que yo conozco Me está diciendo Que hay algo En usted Que está impidiendo Su sanidad Y ella Entonces se vio Desnudada Por el Espíritu Y le dijo Si yo tengo Una persona Que yo no quiero Saber de ella ¿Quién usted cree? La suegra Le dijo Yo no quiero Saber de la suegra Me ha hecho La vida imposible Desde que nos casamos Controla el matrimonio Ella controla Mi esposo Ella ha controlado La finanza Mi esposo Hace todo Lo que ella dice Yo no la soporto No la aguanto No la quiero ver Y para cómo Mi esposo Es débil con ella Entonces el pastor Se queda tranquilo Y le dice Bueno pues mire Antes de orar Por sanidad Del problema Vamos a perdonarla ¡No! Yo no la puedo Perdonar ¿Cómo que tú No la puedes perdonar? Tú eres cristiana Sí pero ella No la puede perdonar Porque ella me ha hecho Tanto daño Es tanto lo que Me ha hecho La vida de cuadritos Que yo no la puedo No la puedo tolerar No la soporto Entonces el pastor Le dice Bueno hasta que no La perdonemos No podemos orar Entonces Porque para poder Orar con eficacia Tenemos que perdonar ¿O acaso no hemos leído Que si tú vienes Al altar Y tú traes Tu ofrenda Y te acuerdas En el altar Que tú tienes Una diferencia Con tu hermano Deja tu ofrenda En el altar Y ve y reconcíliate Con él ¿No lo hemos leído Eso? Amado Nosotros Ay perdónenme 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 Mis amados El altar Pero a veces Tomamos esto Con liviandad Subir aquí El altar Enojado Con el hermano Enemistado Con la hermana Enojado Con el diácono Enojado Hasta con el mismo Pastor Que nos está Instruyendo La palabra No Yo tengo Que reconciliarme Con mi hermano Yo sé Que muchos Aquí somos Ya de muchos Años en el evangelio Pero cuando éramos De la tradición Religiosa Algunos Cantábamos Una canción Que las viejitas La cantaban Mucho No sé Si ustedes La recuerdan Ponían la boca Así Amémonos De corazón No De labios Ni de oíro Guasito Perdóname Porque desafino ¿No lo recuerda? Y después Decía otra viejita ¿Cómo puedes Tu orar? Enojado Con tu hermano ¿Alguien lo llegó A cantar eso? ¿Alguien lo llegó A cantar? ¿Y cómo terminaba Esa canción? Oiga cómo terminaba Dios No oye La oración Dios No oye La oración Si no está Reconciliado Amémonos De corazón No de labios Ni de oído Hermano Pedir perdón No te quita Un pedazo Al contrario Pedir perdón Te añade gracia Te añade humildad Te añade carácter Te añade el fruto Del espíritu El pedir perdón Te levanta Esta mujer No quería pedir perdón Miren Ni como decimos En mundo dominicano Miren Ni mata No, no, no Que yo no le voy a pedir Perdón a mi suegra ¿Usted está loco? No, esa mujer Me ha hecho la vida imposible Y el pastor le dice Bueno amada Entonces yo no puedo Orar por usted Pero la mujer Está con la boca Miren Torcida, torcida, torcida Entonces el pastor le dice ¿Usted es la que sabe? Yo no puedo contradecir Los principios Cuando la mujer Definitivamente dijo Está bien Yo la voy a perdonar La voy a perdonar Entonces el pastor le dijo Ok Quizás tú no tengas la fuerza Pero yo te voy a decir Cómo hacerlo Simplemente Así como Jesús Te perdonó a ti Perdónala tú a ella ¿Tú crees que Jesús Te perdonó? Sí Pues perdónala tú a ella ¿Cómo lo hago pastor? Señores A la hora de pedir perdón Miren mis hermanos Cuánta gente Yo he visto Tarancarse de aquí De la garganta Se le cierra hermano No le sale ni la voz ¿Por qué creen Que se le va a caer Un pedazo Si piden perdón? Y le dijo Entonces el pastor Ok repite conmigo Te voy a ayudar Te voy a ayudar En el parto Ven Dice Señor Jesús Así como tú Me perdonaste a mí Tú me lavaste Con tu sangre Yo te pido Que tú Señor Ahora mismo Saques de mi corazón A mi querida suegra En el nombre de Jesús Amén ¿Sabe qué pasó? Cuando terminaron de orar Tenía la cara derecha Tenía la cara derecha El perdón El perdón trae sanidad La liberación Es con propósitos Porque hay cosas Que están impidiendo Que Dios fluya en ti Como Dios quiere fluir en ti Cuando los carros Antes eran de carburador Los carros ahora No son de carburador Ahora son de inyectores Pero los carros antiguos Eran de carburador Tenían un carburador Y cuando un carro Le caía Una partícula En el carburador Tuve que el carro Como que Entonces Así andamos Muchos cristianos Tenemos una pajita En el carburador Del corazón Y no hemos entendido Que eso es una atadura Que nos está impidiendo Correr la milla Y la carrera de la fe Con la destreza Con la autoridad Que el Señor Jesucristo Nos entregó En la cruz del Calvario La redención Cree una demanda Amados Y la demanda De la redención Es vencer Los egos Vencer La altivez Déjese ya De estar acariciando Ese orgullo Esa hombría Déjese de estar acariciando La cultura De papá o mamá O el machismo La cultura O la herencia Tradicional de tu país Tú tienes una nueva herencia Tú tienes un nuevo Abolengo Tú tienes un nuevo Un nuevo ADN El ADN del Espíritu Está sobre ti En el nombre de Jesús Prevalezca Cristo Prevalezca lo de Dios En ti En el nombre de Jesús Que hay en ti La autoridad De levantarte Y decir Yo sé que esto No va a ser fácil Pero yo me le voy a acercar Eso lo aprendí yo De mi pastor Mi pastor Nos ha enseñado Que entre dos personas Que tengan conflicto El más maduro Espiritualmente Es el que tiene que acercarse Y si quizás Los dos son muy maduros Y nadie quiere ceder Pues busquen un mediador Entonces Que se sienta en el medio Y le diga Vamos a hacer las paces Porque usted no puede vivir Como perro y gato ¿Cuánto sabe lo que es perro y gato? ¿Entienden esa expresión De perro y gato? Saben que los perros y los gatos No se gustan mucho No son muy amigos Entonces ¿Cómo es posible Que una relación Entre hermanos Sea entre perro y gato O de matrimonio Entre perro y gato? Amado Yo no me casé Para vivir discutiendo Con mi esposa Ni para vivir peleando Con mi esposa Yo me casé Para amarla Cuidarla Y obedecer órdenes también No, no, no Es una broma Diga conmigo La liberación Tiene propósitos Quizás usted cree Que Dios nos está hablando De esto porque eso es pura casualidad No, es que la redención Pone en mí Una demanda Jesús no se avergonzó De tomar la cruz Jesús no se avergonzó De ir al madero Jesús no se avergonzó De haber sufrido Los 40 latigazos Que le dieron En sus espaldas Jesús no se avergonzó De haber tomado Una corona de espina Así le dicen Corona Pero algunos historiadores Dicen que era un yelmo De espina Que es diferente Una corona es algo Aquí arriba Como una coronilla Pero un yelmo Es como un casco Que se le incrustaron Entre la cabeza Y cortando Todo su cuero cabelludo Jesús no se avergonzó De llevar el patíbulo Sobre sus hombros No sé si usted sabe Lo que es el patíbulo El patíbulo es La cruz Son dos vigas Una vertical Y una horizontal Jesús cargaba Sobre sus hombros La parte horizontal Amarrada Y cuando Jesús Ya por la pérdida De sangre Perdía fuerza Se caía No tenía equilibrio Se iba de cabeza Imagínese usted El golpe que se daba Con la corona Con el palo Y todo ¿Usted cree Que fue fácil? ¿Usted cree Que fue poco El precio Que se pagó? ¿Para yo tomarlo Tan light? No Debo asimilar esto Con compromiso Debo asimilar esto Con integridad Y con verdad La redención Pone una demanda En nosotros Porque yo sé Lo que costó Mi salvación Yo no fui lavado Con agua de coco Ni con agua Carbonatada Yo fui lavado Por la sangre Preciosa del Cordero De Dios Y esa sangre Costó mucho Amén mis amados Diga conmigo La liberación Tiene propósitos No se asombre De este tema Porque este es un tema Que no siempre se toca Pero es parte De la triste verdad De muchos creyentes Que acariciamos Conductas Y las vemos Como normales No hermano No hermano No hermano Eso no es normal Lo normal es Que Cristo crezca en ti Lo normal es Que tú reflejes Al Señor De tu salvación Lo normal es Que ahora Todas las cosas Viejas Pasaron en ti Y sean todas Hechas Nuevas Lo normal es Que ya Lo que antes Tú no podías hacer Por el amor De aquel Que está en ti Tú lo puedes hacer Ahora Ahora puedes amar Puedes perdonar Puedes servir Puedes reír Puedes ser un hombre Dichoso Feliz Disfrutar tu esposa Disfrutar tus hijos Disfrutar lo que Dios Te ha dado Cuando hablé De la amargura Quizá me pare ahí Tengo un minuto Porque me Me compete Mucho este tema Porque aunque Muchos somos hijos Aunque muchos Somos ya ministros Todavía no hemos Entendido Que la liberación Es parte Del diseño De Dios Para con sus hijos ¿Cómo empieza Jesús Su ministerio público? Lucas capítulo 4 ¿Cómo lo empieza? 16 al 19 No está aquí En mis escritos Pero ¿Cómo lo empieza Jesús? Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro Del profeta Isaías Y abriendo abierto el libro Halló el lugar Donde estaba escrito Isaías 61 Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido ¿Para qué? Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado ¿A qué? A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos Ese es el ministerio De Jesús activo En la iglesia ¿Cuánta gente Hay oprimidas? ¿Cuánta gente Camina en opresiones? Opresiones internas Que nadie las ve Sobre todo Mujeres Y usted dirá ¿Por qué mujeres? Porque las mujeres Son más sensitivas Que los hombres Los hombres Somos como más herméticos Somos menos dados A mostrar nuestras emociones Los hombres Podríamos estarnos Muriendo por dentro Y no mostramos nada Una mujer no Una mujer se raja Da gritos y ya Pero también las mujeres Son parte del blanco Por el cual El enemigo Hace estas cosas Porque el enemigo Sabe lo que es una mujer Cuando está en las manos De Dios Y sabe lo que es una mujer Sana en las manos De Dios Las mujeres se maquillan Y esconden muchas amarguras Y todo el que la ve Dice que es linda Por fuera Por dentro Es una persona resentida Amargada Rechazada Oprimida Pisoteada Jesús vino A traer libertad A los cautivos Cuarta parte De la demanda De la redención Diga conmigo La demanda De la redención Si usted me pregunta Estamos hablando Del Señorío de Cristo ¿Verdad? Estamos definiendo El Señorío de Cristo ¿Qué es el Señorío De Cristo para ti? El Señorío de Cristo Para mí Es una demanda Sobre mí Que yo no la puedo evitar ¿Te la puso el pastor? No ¿Te la puso un diácono? No ¿Te la puso uno De los ancianos? No Es una demanda Que está sobre mí Porque Dios me reveló Cuánto le costó A Él salvarme Y ahora yo no puedo Tomar ligeramente Esta dádiva La del cielo Entonces Hay un cuarto propósito Que lo vamos a tocar ahora Pero Dios nos ayude Dios no prospera Sin propósitos Tampoco Si Dios te bendice Con propósitos Te bendice Y aunque la Biblia Dice que Dios Nos bendice Y nos da las cosas Para que las disfrutemos Amados Cuando entendemos Que toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de Dios En el Señorío de Cristo Todo lo que tenemos Es de Cristo Tres dijeron amén Gloria a Dios Por esos tres En el Señorío de Cristo Todo lo que usted tiene Es de Cristo Amén Todo Carro Casa Cuenta Trabajo Empresa Todo es de Él O no lo cantamos Todo es de mi Cristo Por Él Y para Él Ah cantarlo Es muy lindo Pastor Entonarlo Y Juancito Lo canta precioso Pero no es ese El problema El problema Es que eso sea verdad Que eso sea verdad Que usted diga Dios me ha bendecido Y en su bondad Me ha dado más De lo que yo necesito Porque yo no puedo ser Un instrumento Que bendiga Su obra Y su causa Si todo es de Él Abra conmigo la Biblia Vamos a parar aquí Y el Señor nos ayude Lucas capítulo 8 Versículo 1 al 4 Lucas 8 del 1 al 4 Dice la palabra de Dios Aconteció después Que Jesús Iba por todas las ciudades Y aldeas Predicando Y anunciando El Evangelio Del Reino de Dios Que predicaba Jesús El Evangelio Del Reino de Dios Y los doce Iban con Él O sea su iglesia Los doce Y algunas mujeres Que habían sido Sanadas De espíritus Malos Y enfermedades Aquí habían dos De los propósitos Habían sido sanadas Y habían sido libertadas Dice María Que se llamaba Magdalena De la que habían salido Siete demonios Y Juana Mujer de Chusa Intendente de Herodes Y Susana Y otras Que le servían De sus ¿Cómo le servían? De sus bienes Muchos podríamos decir No pero yo diezmo Amados Ese es el pacto De mayordomía Tú administra Lo de Dios Y Dios En la relación Que tiene contigo Una relación De pacto Tú traes La décima parte A su casa Para que haya Alimento en su casa Pero te queda Y hay otros Que les queda Un 90 Porque Dios Le da Mucho En ese 90 Quiero terminar Con este tema Por esta parte Porque esto Porque esto Si es verdad Que me gustaría Pedirle al Señor Y usted me ayude También Que algo pase En el mundo espiritual Hay un magnate Aquí en Estados Unidos Voy a reservar el nombre Que donó Mil millones De dólares A las universidades Para que en sus Cátedras Se incluyan Clases Sobre el aborto Y sobre el matrimonio Del mismo sexo Mil millones De dólares A las universidades Para que las universidades Enseñen Sobre el aborto Y enseñen Sobre el matrimonio Del mismo sexo Y yo a veces digo Dios mío Pero por qué No se levanta Un hijo tuyo Que tenga dinero Y diga Vamos a llenar Esta nación Del evangelio Por qué no se levanta Uno Por qué no se levantan Dos o tres Porque yo simplemente Me limito A mis diezmos Y ofrendas Y de vez en cuando Doy primicias Pero no miro Más allá La obra de Dios En el sentido Del servicio Por eso es que Tenemos que discernir Que el Señorío Lo abarca todo La obra de Dios Sobre la faz De la tierra Ahora mismo Está literalmente En un punto clave El mundo Necesita huir Evangelio El tener medios Masivos El tener medios De expansión Del evangelio Cuesta Cuesta Y cómo se financia Si la iglesia No debe hacer Otra cosa Sino creer Que Dios Es el que suple A veces Yo no cuestiono Pastores Que tienen Que hacer cosas Extrañas Como vender O cosas así Y sabe Por qué No los cuestiono Porque muchas veces En el pueblo Hay dureza De corazón Porque hay gente Que viendo No ven Y oyendo No oyen Y teniendo No dan Pobre pastor Tiene que hacer Una rifa Para poder Cambiar los micrófonos O pobre pastora Tiene que hacer Una quermés Para comprar Un proyector Oye Pero mi hermano Si Dios Te ha bendecido A ti Y tú eres Parte de la casa Y tú Come de la mesa Cómo es posible Que tú vas a ver Tu casa Cayéndose Con gotera Y tú no vas a hacer Nada Estamos hablando En español Ser prosperado Por Dios Tiene propósitos Amados Nosotros Podemos ser Enriquecidos Con muchas cosas Pero cuando Somos generosos En la obra De Dios Somos doblemente Enriquecidos Porque estamos Haciendo Con lo que Dios Nos ha dado Una obra De servicio Y estamos Mandando un mensaje Al mundo espiritual Y en esto Quiero terminar ¿Cuál es el mensaje Que se manda Al mundo espiritual Cuando tú sirves A Dios Con tu dinero? A la única Cosa Que Jesús Le llamó Señor En la Biblia Fue al dinero Usted no lo sabía Jesús dijo Nadie Puede servir A dos señores A la vez Porque amará Uno Y aborrecerá Al otro ¿Sabe De que dos señores Está hablando Él? Está hablando De las riquezas Está hablando De Dios Entonces Cuando nosotros Estamos convencidos Del señorío De Cristo Usaremos Las cosas Pero no las amaremos El único digno De nuestro amor Es nuestro Dios A Jehová Tu Dios Amarás Solamente A Él Le servirás Y solamente A Él Te le rendirás Pero ninguna Otra cosa Daremos culto Usaremos Todos los recursos Que Él nos dé Para la expansión Del reino De Dios Usaremos Todos los bienes Que Él nos dé Para la expansión Del reino De Dios En el nombre De Jesús Si Dios Ha sido generoso Con nosotros ¿Por qué Limitarnos A un diezmo? ¿Por qué? Porque eso es Parte de nuestro Cumplimiento Y sabe lo que me dice Eso a mí Que eso es parte De nuestra religiosidad Yo no puedo ver Más allá Del diezmo Porque ya yo cumplí Y eso es lo que La Biblia dice Amado No es simplemente Lo que la Biblia dice La Biblia dice aquí Que estas mujeres Servían a Jesús Con sus bienes Les servían De lo que Dios Te ha dado De lo que Dios Ha sido abundantemente Generoso ¿Por qué no ser Nosotros instrumentos De bendición A la causa de Dios A la obra de Dios Amén Al pueblo de Dios Esta casa apostólica Cuántas congregaciones En el mundo Han recibido La mano generosa De esta casa Y sabe Cuál es uno De los secretos Públicos De esta casa Que por ser Una iglesia generosa La generosidad De Jehová No escasea A qué Póngase de pie Póngase de pie Vamos a orar Juan Nos ayudas Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel La demanda De la redención Está sobre tus hombros No te sientas Como que nadie Te está poniendo Presión Si no es que Hay un peso En mi corazón Porque Dios Ha puesto un peso En mi corazón Hay que buscar La oveja perdida Hay que levantar Al caído Hay que llamar Al enfermo Hay que consolar Al abatido Hay que ir Hay que ir Hay que llamar Hay que buscar Hay que consolar Hay que servir Amado La miez es mucho Y los obreros Pocos Oremos al Señor De la miez Que envía obreros Bueno Vamos a hacer Una oración primero Oremos al Señor De la miez Que levanta A los obreros Que ya están Porque yo no sé usted Pero a mí me daría vergüenza Yo estar En la congregación Y que Dios Tenga que traer gente De fuera Para hacer un trabajo Que lo pude haber hecho yo Viéndolo yo Por años Nadie dijo amén La necesidad de manos La necesidad de ayuda La necesidad de hombros La necesidad de bocas La necesidad de instrumentos Está cumpliéndose En la iglesia Igual Como en los años 80 Todavía El 80-20 80 80 sentado Y 20 Trabajando Cuando debiera ser Al revés Deberíamos tener 80 sirviendo Y 20 sentado ¿Qué impide Que nos levantemos En este día? El Señorío de Cristo Te va a impulsar A servirle El Señorío de Cristo Te va a dar fuerza Para levantarte Porque al Señorío de Cristo Tu Dios servirás Y solamente Y solamente a Él Y solamente a Él Y solamente a Él Adorarás Y solamente a Él Rendirás tu culto Amén Mis amados Dale aplauso al Señor Oremos Propósitos Propósitos Levanta tu mano Si puedes hacerlo Y tienes libertad Para hacerlo Padre En el nombre de Jesús Oro no solamente Por nosotros Los que estamos aquí Los que están en el Bronx Los que están A través de las redes Los que están A través de los medios Radio y televisión Dios mío Tú tienes un pueblo Que escucha tu voz Señor Esta mañana Esta palabra Necesita ser revelada La demanda De la redención En el Señorío de Cristo Fuimos redimidos Por amor Y ese amor en nosotros Arde por tu obra Arde por tu causa Arde por tus negocios Arde Dios mío Por tus asuntos Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor A nosotros Cumplir con el propósito De la escogencia Ayúdanos Padre A poder testificar De la sanidad De la liberación A poder Dios mío Compartir de tus bondades A servirte de tus bondades Con los recursos Que tú nos has dado Señor Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que así como comenzamos Este tiempo de la palabra Muchos vienen A servirse un poquito De paz Un poquito De fortaleza Un poquito De consolación Un poquito De sabiduría Un poquito De gozo Y para volverse A sus casas Cuando hay un banquete Completo En el Señorío De Cristo Dios mío Que de una vez Y para siempre Nosotros demos Un paso Trascendental Que subamos Que escalemos Señor Al propósito Que tú tienes diseñado Para nosotros Padre en el nombre De Jesús Glorifica tu nombre En esta hora Glorifica tu nombre En esta hora Dios mío En el nombre de Jesús Revelanos la escogencia Revelanos Por qué nos sanaste Por qué nos liberaste Por qué nos prosperaste Dios mío Haznos entendidos Dios Por el Espíritu Santo Cada uno de nosotros Aquí salve Señor No porque el pastor Le dijo No porque le dijo El diácono No porque le dijo El líder Sino porque la demanda De la redención Ha caído sobre mí Y digo como Pablo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si yo no anunciase O predicase El Evangelio ¡Ay de mí! Si yo me resistiese Aquel que se dio por mí Señor En el nombre de Jesús Todo lo que estaba Impidiendo La plenitud de tu Señor Y en nosotros Se ha quitado En esta mañana En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Trae sanidad Trae restauración Trae liberación Haznos ver Señor Que tú nos has hecho prósperos Para Dios mío Servirte Con lo que tú nos has dado También Padre por amor De tu nombre Por amor De tu nombre Ruego Padre Que esta palabra No se quede en nosotros Como un mensaje más Sino que digamos Yo quiero entrar En ese nivel He decidido Señor Entrar en ese nivel Se caigan las escamas De nuestros ojos Se quiten la piedra De nuestros corazones Hay en nosotros Una disposición Dios mío Padre En el nombre de Jesús Trae sanidad En medio nuestro Señor Sanas relaciones Sanas relaciones Dios mío Relaciones que están heridas Sean sanadas En esta hora En el nombre de Jesús Relaciones que están Maltratadas Sean sanadas En esta hora En el nombre de Jesús Señor Trae restauración Trae restauración Vence los egos Nuestros Señor Los ídolos del corazón Sean vencidos En esta hora Y podamos acercarnos Nosotros con humildad Y decirle al hermano Perdóname Hermano Te fallé Ayúdame A superar Lo deficiente En mí En el nombre de Jesús Padre Sigue con nosotros Esta tarde Háblanos En el silencio Háblanos En nuestro meditar Señor Que no nos escondamos De ti Porque en vano sería Que seamos íntegros Para con Dios Es lo que tú nos has enseñado Señor Que santidad Es integridad Para con Dios Que seamos íntegros Y te digamos Señor Yo reconozco Que esta parte En mí Está afectando Mi relación Me está impidiendo Un próximo nivel Yo quiero Hoy Señor Pedirte que tú Lo arranques De mí O te lo entrego A ti Señor En el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Y para la gloria De tu nombre Sean benditos Los santos Presentes Los que están En los medios Los hermanos Del Bronx Los hermanos De España Los hermanos De la República Dominicana Los hermanos De las naciones Sean benditos Con toda bendición Que la demanda De la redención Caiga sobre ti De una manera Poderosa De una manera Que no te deje Tranquilo Hasta que tú Determines Honrar Aquel que te redimió Que te puso Nombre Y que te dijo Que tú eres de Él Para su honra Y para su gloria En el nombre De Jesús Amén Y amén Aleluya Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Todos os ll sodas Todos os hermos Segunda Todos os hermos veintelos Всемир Gracias por ver el video.